El DataFrame es la estructura principal de la librería Pandas y básicamente representa una tabla, una matriz o un arreglo de dos dimensiones como el que estamos viendo acá en la figura. Lo interesante del DataFrame en comparación al NDRay que aprendimos cuando vimos la clase de NumPy, por ejemplo, son sus etiquetas. Tanto las filas, que aquí corresponden a nombres de empresas, cada uno de estos nombres es una etiqueta de fila y cada columna además tiene una etiqueta también. Que luego vamos a ver que sirve para indexar este DataFrame. Otra cosa interesante es que las columnas pueden tener tipo distinto. Aquí podemos ver una columna que es entera y otra que es flotante. Se puede construir un DataFrame de varias maneras distintas. Tal vez la principal es esta, usando su constructor. En la próxima clase vamos a ver cómo construir DataFrames a partir de archivos de texto, por ejemplo, CSV o conectándonos a bases de datos SQL. De momento vamos a ver creación en base al constructor, el cual recibe un argumento principal que es Data. El cual puede ser un iterable, una lista, un diccionario o también un NDRay. Dependiendo de qué entregamos, si es un diccionario, un NDRay o un iterable, se podrían cumplir en los siguientes casos que están acá. Si usamos un diccionario, que es tal vez lo más conveniente, las llaves de ese diccionario inmediatamente se convierten en las etiquetas de las columnas. Asimismo, si entregamos un diccionario de diccionarios, el diccionario más interno va a entregar las etiquetas de fila. Si usamos un NDRay, que no tiene ninguna etiqueta, entonces se van a generar etiquetas automáticamente. La etiqueta por defecto son números enteros. Entonces, este sería el 0, el 1 y las filas 0, 1, 2 y 3. Vamos al ejercicio. El ejercicio es construir un DataFrame en base a la siguiente información. Tengo entonces un diccionario que tiene dos llaves. Una llave que corresponde a lechugas, que están en unidades, y otra que corresponde a papas, que están en kilos. Entonces, este tenemos valores que son flotantes, y aquí, como son unidades, son valores enteros. Ventas, podríamos imaginarlo entonces como el registro, tal vez, de una frutería. Además, tenemos esta lista con nombres de clientes. Entonces, la relación entre este diccionario y esta lista de clientes es que el primer cliente compró medio kilo de papas y una lechuga, y así sucesivamente. Si corremos este bloque, entonces se muestra lo que estábamos viendo aquí, el diccionario, y la lista de clientes. ¿Cómo entonces podemos construir un DataFrame? Bastante sencillo. Ya tenemos Pandas importado. Usamos entonces el constructor. Podemos especificar data. Si queremos que esto sea más legible, podríamos directamente haber puesto Ventas. Y podemos ver que se construyó un DataFrame. Y automáticamente, las llaves del diccionario Ventas se convirtieron en las etiquetas de las columnas. También podemos ver que automáticamente, la columna de papas se convirtió en flotante, y la columna de lechugas se convirtió en un valor entero. Pero esto no es todo lo que podemos hacer. Si se fijan, se generó una etiqueta para las filas, que es un número entero. Pero, en realidad, aquí lo más apropiado sería usar la lista de clientes que tenemos. Podemos usar, aquí pueden ver todo lo que se le puede entregar al constructor. También se puede levantar la documentación, no olviden, con el signo de interrogación. Entonces, aquí, columnas, que es un argumento opcional, no lo necesitamos si es que usamos un diccionario. Ya que automáticamente, los nombres o etiquetas de las columnas se pusieron desde las llaves del diccionario. Pero Index, este argumento Index, podemos usarlo aquí, aprovechando que tenemos esta lista clientes. Entonces, se puede ver que ahora ya no tenemos una etiqueta numérica entera, sino que los mismos nombres de los clientes se han convertido en la etiqueta. ¿Ya? El siguiente ejercicio es bastante sencillo también. Tenemos un MD Array de números aleatorios. ¿Ya? Y se pide construir un DataFrame a partir de este MD Array. Entonces, podemos ejecutar el constructor, tal como vimos recién. Esta vez, solamente tenemos Data, no tenemos ni índices de columna, ni índices de fila. Si corremos esto, entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se entrega un MD Array. Cuando no hay llaves, se generan llaves por defecto. ¿Ya? Numéricas, enteras. En este caso, de 0 a 4, las filas, 5, perdón, las columnas, 5 columnas. Y de 0 a 4, las filas, 5 filas. ¿Ya? ¿Qué es interesante aquí, entonces? Usar, por ejemplo, el índice de clientes. ¿Ya? Que hace que nuestro DataFrame sea mucho más legible. Y como vamos a ver más adelante, nos va a permitir indexar con el número de clientes. Otra cosa que es importante notar, es que Jupyter está diseñado para imprimir DataFrames. Fijan que automáticamente lo imprime con formato, con un formato bien bonito, un formato Markdown. Si yo lo imprimiera con la función print de Python, entonces se vería así. Esto es como se ve usando print. ¿Ya? Se ve como texto plano. En cambio, si yo uso display, o en este caso, como es la única línea del bloque, no puedo no usar display también, se imprime con formato Markdown, que es bastante más fácil de leer. Eso. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.